¡Hola, delicios! Hoy vamos con un postre y vamos a hacer un tiramisú, pero increíble porque este tiramisú es, además de ser sin gluten, obvio, es sin huevo. Y me encanta porque una cosa que no soporto en un postre es que se quede ese sabor de fondo a huevo. No puedo, ni con los mousse, ni con nada. El mousse ya lo solucioné porque me los hago sin huevo y quedan increíblemente espectaculares y ricos y esponjosos y de todo. Pero en el tiramisú aún no lo había hecho y me daba pena porque la verdad que es un postre que me gusta mucho. Dicho y hecho, aquí tenéis la mejor receta de tiramisú sin huevo que vais a poder comeros en vuestras vidas. Tenéis que hacerlo. Y encima es una receta que cuantos más días pasen, más rica está. Porque va cogiendo más el sabor de la crema, del café, de todo. Increíble. Ya sabéis que es un plato o es una receta que en el momento del emplatado podemos jugar con la imaginación porque lo podemos hacer, como lo hice yo aquí, grande, en un molde. O podemos ponerlo en copas, en vasitos, según la presentación que queramos tener para el momento en el que lo vayamos a servir. Es un postre que es súper manejable a la hora de emplatarlo. Así que os dejo con la recetita y no me enrollo más, pero de verdad que tenéis que hacerlo porque es riquísimo. Nos encanta. Nos encanta. Es un postre de lo de repetir. Así que aquí os dejo con la recetita y ya lo sabéis, like, suscribiros y activar la campanita si aún no lo habéis hecho para que os lleguen todas nuestras recetitas. Y por favor, seguid con las peticiones que a nosotros nos encanta poder hacer las cositas que ustedes queráis que versionemos en recetas sin gluten. Así que aquí os dejo con el vídeo. Y estos son nuestros ingredientes. Aquí tengo 400 mililitros de nata. En este tengo 250 de mascarpone y 250 de queso de untar. Café. Café normal. No digo cantidad porque cuando vayamos mojando las galletas, si tenemos que usar más, pues más pondremos. Y galletas. Son tipo la Sancho Panza. No sé si es así. Yo creo que así son conocidas universalmente. Pero estas son sin gluten. Son las que conseguí. Y la verdad que el sabor es... Pero bueno, es que yo diría que es idéntico. La verdad que están riquísimas. Si es verdad que se deshacen más, tenemos que tener más cuidado. Pero por lo demás, no hay ningún problema. Voy a ponerle también un poquito de licor de avellanas al café. Pero un poquito. Y usaremos, según vea el dulzor, porque esta nata ya tiene azúcar. Pondremos un poquito de azúcar glass o no. Ya veremos. Entonces lo primero que vamos a hacer es montar la nata. Ya tengo la nata montada. Y le he puesto dos cucharadas soperas de azúcar glass. Porque me pegué la botada. Que la nata no era dulce, era sin azúcar. Entonces le he puesto dos cucharadas soperas de azúcar glass. Ahora voy a hacer lo mismo con el mascarpone y el queso adulta. Y probaré. Le pondré bien una cucharadita. Y si veo que queda bien, pues así lo dejaré. Y luego al mezclarlo también probamos. Porque como el café no lleva azúcar, tampoco queremos que nos quede un postre muy amargo. Pero tampoco queremos que nos quede muy dulce. Así que iremos probando. Aquí le he puesto dos cucharadas de azúcar glass. Y batimos. En total le puse tres cucharadas soperas de azúcar glass. No está dulce, pero tiene su toquito y no quiero pasarme. Y ahora lo que voy a hacer es ir integrando la nata. A donde teníamos el queso. Y lo que queremos es que nos quede una masita espesa. Porque no va a ser una tarta muy flácida, sino muy líquida. Sino que va a tener consistencia. Y ahí vamos a ir mezclándolo todo. Con movimientos envolventes. Para que la nata tampoco se lo venga abajo. Se nota la textura, ¿verdad? Muy cremosito. Pues así es lo que vamos a conseguir. Ya lo tenemos perfecto integrado. Mirad que es espesita. Muy cremosita. Yo ya lo probé. Y de azúcar, para mí de dulce, está perfecto. Importante que uséis azúcar glass. Porque siempre la textura va a ser totalmente diferente. Porque no encontraréis esos granitos por si no se nos disuelve bien ni nada. Tenerlo en cuenta. Aquí tenemos nuestro café. Les voy a poner un chorrito de licor de alianas. Ay, que se note. Y lo que vamos a hacer es ir introduciendo nuestras galletitas. Que se mojen bien. Y aquí tengo mi molde. Con cuidado porque ya sabéis que las de las galletas sin gluten se deshacen antes. Todas las, tipo María, todas siempre tienen ese problema. Y vamos a ir rellenando nuestro molde. También os tengo que decir una cosa. Que tengáis en cuenta. Que aquí estas galletitas tienen azúcar. Entonces hay que tener cuidado. Controlando el tema del azúcar en el queso y la nata. Para que no se nos quede después excesivamente dulce. Ay, que se quede apretadito. Ahí. A no ser que estéis muy dulzones. Que entonces ya... Bien, aquí tenemos ya una capita hecha. Entonces ahora vamos a poner... Nuestro relleno. Y lo vamos repartiendo bien. Yo lo voy a hacer de dos capas. Para que lo tengáis en cuenta. Me voy a hacer cogiendo. Y voy a ir extendiendo. Bien, así ha quedado una capa. Y ahora lo que voy a hacer es hacer otra más. Y voy a seguir con la galletita. Y lo mismo. Hago esta capita. Y rellenamos. Y ya tenemos. Esta capita terminada. Y ya. Solo nos queda ponerla el relleno. Usé una cafetera y un poquito más. Tuve que hacer más café porque no me dio. Pero bueno. Todo sea porque la galleta quede bien mojadita y riquísima. Pues nada, voy a seguir yo aquí rellenando esto. Y ahora sigo para que no os canséis. Pues aquí tenemos esta ricura. Y ahora lo que voy a hacer es espolvorearle por encima cacao puro. Y lo que voy a hacer es con una cucharada, con una cuchara, voy a ponerlo aquí en el colador y voy a ir dándole hasta cubrirlo todo. Vamos a hacer generoso. Vamos a hacer generoso. Vamos a hacer generoso. Y lo dejaremos en la nevera para que repose. Yo lo voy a dejar de hoy para mañana. Así que. Aquí tenemos nuestro tiramisú. Voy a limpiar esto un piquito. Y aquí tenemos esta maravilla. Voy a taparla, como ya dije, con film y para la neverita. Y ya después os enseñaré cómo queda cuando la desmolde y cómo queda el corte. ¡Suscríbete al canal!